Hola y bienvenidos a un capítulo más de Manos de Tierra. Pues amigos, estamos un poquito impactados porque se nos vino la lluvia, cañón. Estuvo lloviendo durante tres días, entró un huracán por el Golfo de México con viento. El primer día cayó una tromba, yo pensaba que los árboles iban a salir volando, yo pensaba que nos íbamos a quedar sin gallinas, pero bueno, no pasó nada, nada grave afortunadamente. Eso sí, fue mucho exceso de humedad, hubo mucha, mucha agua y muchas plantas como el tomate en especial. También el que hay, las acelgas se pusieron un poquito dobladas por el exceso de humedad, pero ojalá se recuperen, ya mañana empieza a estar el sol más a plomo, ya de hecho hoy se despejó el cielo, por fin, fue muy intenso. Y crecieron unas berenjenas aquí, que por cierto se las quiero mostrar, vean qué bonitas. De este color, de esta variedad, nunca las había sembrado, una amiga que nos las trajo de Mérida a Yucatán, pero vean qué chulada de berenjenas, que por cierto aquí les dejo el video arribita, por si quieres aprender a sembrar berenjena en maceta, tenemos un video. Y amigos, en este video del día de hoy, les quiero mostrar estas bellezas de la naturaleza, esta, vean qué chulada, para quienes no lo conocen, es el repollo de ornato, o col de ornato. Vean, conseguimos estas dos plantitas el otro día, y la verdad es que tenía muchas ganas de hacerles un video sobre esta planta, explicarles cómo cuidarla, cuando regarla, si se puede comer, si no se puede comer. Va a estar muy completo este video amigos, espero les guste, y pues nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Y bueno amigos, les platico, fuimos el otro día a un viverito, fuimos a conseguir unos arbolitos, y me topé con estas coles o repollos de ornato. La verdad siempre que voy a los viveros, o a una tienda donde vendan plantas, siempre las veo, y siempre tengo la espinita de conseguirlas, o de empezarlas a plantar aquí en la finca, porque son plantas bien interesantes amigos. Primero que nada, el nombre científico de estas plantas es la Brasica o la Aracia, si lo dije mal, aquí les dejo el nombre correcto científico de esta planta, pero viene siendo de la familia de las coles, del kale, de hecho en otros países también es conocida como una variedad de kale. Pero amigos, muchos piensan que este tipo de variedad de coles no es comestible, y pues la verdad es que sí es comestible, simplemente que la gente no la suele consumir, porque tiene un sabor muy muy fuerte, muy amargo, a diferencia de un kale, de un repollo clásico, es un sabor muy amargo, pero amigos, estuve investigando, y vi un dato muy interesante, que en Alemania y en ciertos países bajos de Europa, la utilizan demasiado para hacer diferentes tipos de platillos en esos países, así que pues es una planta que se puede consumir, siempre y cuando te gusten los sabores fuertes, los sabores amargos en las plantas, pero pues puedes ahí experimentar un poquito con ellas en las ensaladas, o haciendo algún platillo en especial, la verdad es que la gente normalmente las compra, porque a diferencia de una col o un kale, esta planta por eso es de ornato, porque te dura aproximadamente un año viva, puede estar un año ahí en tu jardín, y durante ese año pues vas a estar disfrutando de estos colores increíbles, vean nada más, yo estoy súper impresionado de esta belleza, es como si tuvieras una flor gigantesca, vean nada más, todo el patrón, todos los fractales, está preciosa, y pues la verdad pues sí vale la pena como para tenerla ahí en una macetita, o sembrada en tu jardín, lo que he visto, aquí les dejo algunas imágenes, es que se crean muchos jardines con diferentes variedades de este tipo de coles de ornato, al juntarlas de varios colores o de un solo color, puedes crear jardines increíbles jugando con los diferentes tonos de estas variedades, las hay de varios colores, unas más rojizas, unas más azuladas, unas más claras, unas más blancas, por ejemplo esta está entre verdecita y blanca, vean qué bonita, pero amigos en muchos lugares, las utilizan también en los jardines públicos, en parques, yo las he visto normalmente en las casas, que hacen mezclas de diferentes tipos de plantas de ornato, combinando de estas y se ven increíbles, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer un mini jardín con estas, combinando flores, combinando cactus, y otro dato muy interesante, también por el cual me animé a comprarla, es porque esta planta resiste las altas temperaturas, es una planta que debe estar en el sol, aguanta arriba de los 35 grados sin ningún problema, y también aguanta las heladas, otra ventaja de obtener el repollo o el col de ornato, es que es una planta anual, es una planta que te dura todo el año, es una planta que la puedes tener en tu maceta, o sembrarla directamente en la tierra, y te va a estar adornando el jardín, o tu casa, o donde la vayas a poner, o aquí mismo en el huerto, puedes ponerla también como para decorar ciertas zonas, yo por ejemplo lo que quiero hacer, es que a estas dos, las voy a pasar ahorita a una maceta, porque quiero obtener semillas, quiero empezar a reproducir las semillas de estas, normalmente cuando ya va a florear esta planta, es en la primavera, lo que sucede es que la planta se va a ir alargando, así tipo las lechugas, cuando ya van a entrar en floración, y avienta su espiga aquí por en medio, y de ahí va a sacar unas florecitas, y de esas florecitas vamos a poder extraer sus semillas, y ya que obtenga las semillas en primavera, pues la verdad es que si voy a plantar bastantes, porque si quiero hacer como que un área de puro jardín de esto, miren por ejemplo aquí, estas ya se empiezan a pudrir, se empiezan a amarillar, hay que quitarlas así con la mano, y pues estas ya sea que las puedas utilizar para cocinar, y si se te hacen muy amargas, pues echarlas a la composta, yo estas se las voy a guardar a las gallinitas, estas si no me las van a perdonar, les encanta todo el tipo de kale y de cola a las gallinas, es de sus favoritas, de hecho es de las dietas que más les doy, porque tengo bastante kale, y estas pues no van a ser la excepción, eso sí, el riego tiene que ser diario, pero si estás en época de lluvia, no le gusta el exceso de humedad, te recomiendo meter la maceta, o si la vas a sembrar directamente en la tierra, procura que sea una tierra que no almacene mucha humedad, que no sean esas tierras arcillosas, que les dura ahí mucho el agua, que se hace charco, sino que sean tierras que puedan drenar bien el agua, que pueda estarse filtrando, para que la raíz no se pueda pudrir, y no se nos empiece a poner amarillas, si las hojas se te empiezan a poner amarillas, o quemaditas de las orillas, puede ser por exceso de humedad, o por falta de agua amigos, tengan siempre cuidado en eso, porque puede ser muy confuso, a veces pensamos de que, oh ya se puso amarilla la planta, pero la riego cada tres días, pues puede ser por falta de agua, o si la pones agua en exceso, pues también la planta suele hacer la misma señal, de amarillamiento, o de quemado de hojas, así que, es una planta que nada más, con que le mantengas húmeda su maceta, sin encharcar, con un riego diario moderado, es más que suficiente, así que tomen en cuenta eso, para que su planta se desarrolle perfectamente, y no tengamos problema alguno, otro dato muy importante, es que este tipo de planta, es muy propensa a la mosca blanca, al pulgón, y al cierto tipo de gusanos, así que yo te recomiendo, que apliques aceite de neem, con jabón potásico, o si no tienes aceite de neem, apliques jabón potásico, una vez por semana, como preventivo, para que podamos estar teniendo a raya, todo este tipo de plagas, cuida mucho eso amigos, es muy muy propensa a eso, entonces, si tú le aplicas el aceite de neem, como preventivo, una vez por semana, o cada cuatro días, nos puede ayudar muchísimo, a tener a las plagas a raya, como les comento, y tener a tus plantas, bien protegidas, de los diferentes tipos de plagas, que la puedan atacar, así que yo te recomiendo, que diariamente, cuando vayas a verla, cheques siempre, por debajo de las hojas, a ver si no hay gusanitos, a ver si no hay, porque es normalmente donde se establece, la mosca blanca, y el gusano, y el pulgón, normalmente en la mayoría de las plantas, las encuentras abajo de las hojas, hay que empezar a hacernos a la costumbre, de checar más nuestras plantas, una de las prácticas, de meterse en esta onda de la horticultura, es el revisar tus plantas, no nada más verlas así de lejos, es como ser un explorador, venir, checar, a ver voy a revisar aquí el tallo, voy a ver si no hay aquí, algún gusanito, si está sana la planta, es parte de la dinámica, es parte de lo que se hace, cuando tienes plantas, cuando tienes flores, cuando tienes hortalizas, no nada más es llegar, ponerles agua, y que Dios las bendiga, a ver cómo les va, si no hay que estarlas checando, pues en la naturaleza, existen muchos factores, que pueden afectar a nuestras plantas, así que amigos, hagámonos a la costumbre, de revisar siempre nuestras plantas, otra cosa que te recomiendo, es que la pases a una maceta, más grande, si la compras en un vivero, o en algún lugar, con su maceta chiquita, no la dejes aquí, porque la planta, se te puede expigar, más rápido de lo normal, la pases a una maceta, más grande, y conforme va pasando el tiempo, le vayas quitando, estas ramitas de abajo, para que la planta, no se pudra, porque estas, se van quedando abajo, y se empiezan a pudrir, y te empieza a crear, mosca blanca, te puede empezar a formar, ahí pulgones, entre más pueda, entrar aquí el aire, entre menos tengas despejado, aquí el área, es mejor, puedes evitar más las plagas, y también estás estimulando, a la planta, o a la col, a que se está yendo, un poquito para arriba, para que se haga más, como una rosa, como una flor, un poquito más larga, y, 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 hemos plantado, nuestras plantas, de col, de ornato, vean qué bonitas quedaron, utilicé la clásica maceta de 25 centímetros en este caso y quedaron súper bonitas, ahora lo que voy a hacer es que les voy a buscar un lugarcito, aquí dentro del huerto las voy a tener como para que me lo decore, para que se vea lindo aquí el huertito, como les comento quiero reproducirlas, quiero obtener semillas para tener muchas variedades el próximo año, si la vas a sembrar desde semilla yo te recomiendo que lo hagas en la primavera, si lo vas a plantar, si ya tienes la planta grande que la compraste en algún lugar pues haz la plantación entre primavera y verano, no lo hagas en el otoño y en el invierno porque en esa época es cuando la planta ya entra en otro estado, en otra etapa y no se siente muy bien que se trasplante en esa temporada por los fríos, otra cosa muy importante es que debes utilizar tierra para maceta, tierra rica en materia orgánica con un 10% de humus de lombriz o de composta ya mezcladito, lo agregas bien no olvides hacerles el agujero abajo a las macetas porque si no se los haces pues esto se va a hacer un charco aquí adentro, se va a empezar a pudrir la raíz y tu planta se va a morir, hazle varios agujeros para que salga bien el agua porque hay veces que la misma tierra puede tapar los hoyitos o también puedes poner un poco de piedritas de grava abajo para que pueda drenar bien y después poner la tierra y otra cosa que les quiero decir es que no la tengas en interior solamente que tengas un lugar o un tragaluz o una ventana muy grande o un ventanal donde si le esté entrando bastante el sol ahí si la puedes tener pero si no tienes buena entrada de luz no te recomiendo tenerla en interior porque la planta pues no se desarrolla bien empieza a decaer, se te empieza a secar y se empieza a enfermar también y hasta aquí llega este vídeo espero les haya gustado ojalá puedan conseguir esta maravillosa planta de la col de ornato y puedan poner a práctica todo lo que les dije ya les di todos los tips para que tu planta se desarrolle perfectamente dale me gusta este vídeo para que más gente pueda aprender a plantar esta increíble planta que es la col de ornato síguenos en instagram y en facebook y nos vemos en otro capítulo de manos de tierra hasta la próxima amigos un fuerte abrazo a todos cuídense